Venga, salimos. Son las 2 de la madrugada. Están aquí durmiendo, piernas sueltas, roncando, no sé. Mientras voy a hacer una pequeña microaventura. A dormir, perrito. Bueno, buenas noches. Qué noche más buena está haciendo, tío, de septiembre. Con esa pedazo luna llena, tío. Qué bien. Y aquí ya se mostraría mañana por la mañana el tenderete. Buenas noches. 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 Pues nada, ahí vine con la Amazonas Ultralight, no me traje saco de dormir, entonces por eso me puse una chaqueta de plumas y una camiseta térmica por dentro, unas mallas de running y como hizo muy buena noche con una hiena y tal, pues me puse el poncho tarp por encima así y nada, perfecto, no pasé nada de frío, ahí la bici. Tengo que advertirles de que el contenido es fuerte, es una grabación estremecedora. Sí, sí. Me traje también un semag, porque parece que no, pero abriga un poquillo, eh. Hombre, en invierno no, no, pero viene muy bien. Y debajo, para no congelarme la espalda, llevo la esterilla Diddy Hammocks, esta de aquí, también Ultralight. Y para hinchar y colocar la esterilla, bueno aquí tiene este hueco de doble fondo la maca, la he puesto al revés, entonces me es más cómodo meterla así, hincharla y meterla así con la maca al revés. Sonido de flocci scenery. Sonido de flocci highlighter. Sonido de rocci 앞으로, por ejemplo. Sonido de rocci denominator. Sonido de rocci luckiels. Sonido de rocciét. Sonido de rocciote, por ejemplo, por ejemplo, con los거를 al revés. ¡Gracias! ¡Gracias! Playa dos Santos. Aquí hay un islote. Mira, tiene una construcción ahí dentro derruida. Me valía mucho ir a la isla ahí, sabe. Me voy abajo, madre mía, para subir por aquí. Esta es la playa esa donde se ve la isla. Y aquí hay un montón de gatos. De gatitos. Voy a tomar un bote de cerveza. Mejor dos. Pero mirad el tamaño, sí, de los botes de cerveza. Estamos en la playa de Puerto Mayor, aquí en Buehu, cerca de Pontevedra. Vamos a ver si me doy un bañito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si me condenado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Me he traído una toalla super fregable y comprimible que se seca rápido, voy a acercarme un poco. Buah, esto es un oasis con el calor que hace hoy, a mediados de septiembre y el calor que hace hoy. Bueno, después de haber metido un oasis con el calor que hace hoy, a mediados de septiembre y el calor que hace hoy. Me he bañado en esa maravillosa playa, dos veces me he bañado, el agua estaba acojonuda. Y ahora estoy subiendo al mirador de Pasto Iza, pasado en Marín, os pongo un mapa por aquí arriba para que veáis, porque los que no seáis de aquí no tendréis ni idea de lo que digo. ¡Qué maravilla! No hay nadie de momento. Muy buenas Octavio, aquí en este maravilloso entorno, que es la ría de Ponteedra, aquí en Galicia, norte de España. Quiero contestarte a esta especie de reto de que son las tres cosas que más suelo comprar. Pues como tú, la primera son pilas, compro muchísimas pilas, triple A, doble A, vamos. Lo segundo es que me compro muchísimas, demasiadas mochilas y bolsas de estas tácticas como esta de aquí. Me encantan. Y luego, la tercera cosa son los botellines también y botellas de agua. Algunas de aspecto militar, otras ciclistas 100% como esta. Pues esas son las cosas que más suelo comprar, sobre todo las pilas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!